Bueno, hoy tuvimos el tráiler de nuestro escarabajo azul. Cineafilos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Hoy, chicos, continuamos con más noticias rápidas. Y es que sí, la gran sorpresa de hoy fue el tráiler del escarabajo azul, pero tenemos nuevos detalles de este personaje y de dónde formará. Así que, chicos, hoy hablaremos de esto. Prepárense. He dicho esto, mi nombre es Pablo Gómez y comencé. Ok, cinéfilos, a ver, el escarabajo azul se ve increíble esta próxima película de Cholo Maradueña que realmente me gusta muchísimo el aspecto del escarabajo azul. Se ve muy bien, pero la sorpresa aquí es que este personaje formaría parte del universo del reinicio de James Gould. Pues así es, cinéfilos, el día de hoy tuvimos el primer tráiler oficial del escarabajo azul, este próximo superhéroe de DC Comics que, la verdad, pinta bastante bien y pinta tener un gran potencial dentro de todo lo que significa el personaje. Ahora, la sorpresa es que el personaje formaría parte del reinicio de James Gould en todo su universo. Muchos pensábamos que este personaje podría formar parte del final de todo lo que fue DC Comics, pero realmente formaría parte de lo que significa para James Gould y Peter Safran y todo lo que estén formando. Es más, por ahí ya se está rumoreando por dónde podría seguir apareciendo este personaje. Pues una de las especulaciones es que el personaje podría tener más apariciones en próximos proyectos. Uno de ellos podría ser la serie de Booster God, la cual sería desarrollada para HBO Max y este ya sería bajo el mando de James Gould. A ver, les voy a ser muy honesto, creo que James Gould ya metió mano por ahí del escarabajo azul y me parece una muy buena producción que tiene bastante potencial, como les dije. Así que hay que ver cómo se van uniendo las historias. Por ahí también se menciona que Superman y Batman, los próximos personajes, los próximos actores que interpreten a estos personajes, serán de alta importancia. Así que hay que ver cómo se desarrolla todo esto, pero este personaje ya podría tener un buen futuro para el universo de DC. Esperemos que así sea, que el personaje no solamente quede en una película y de ahí se lo olvide. Hay que ver qué tratan de hacer con este reinicio. Así que pues nada chicos, cuéntenme ustedes qué opinan al respecto. ¿Les ha gustado el primer vistazo del escarabajo azul? Háganmelo saber todos en la partecita de los comentarios. De mi parte eso es todo, no olviden suscribirse, dejar su super like y conmigo será hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.